Aprovechando este día, pasaremos a contarles dos tipos de preparación. Una es la de espresso, que es la base del cappuccino y el latte. Y la otra es la de la iced coffee, que es un café filtrado con hielo y leche. ¡Suscríbete al canal! Ahora me despido, espero puedan disfrutar de alguna de las preparaciones que les contamos y los esperamos en cualquiera de nuestros locales.